Gracias Luis Cortando El cuerpo técnico de Tavares Gracias, que bien recorre De Mamasanera De compañeros, ex compañeros De gente muy querida Contarles Rafa algunos números Desde Animani Pregunto El 7 de febrero del 2007 Contra Colombia Autor de 69 Júlis Jugó 143 partidos Con la camiseta De la selección uruguaya Acquisitó En 4 mundiales Y 5 topas América Decime el nombre vos Y en el año 2011 Se coronó campeón de América Con Uruguay Siendo el mejor jugador del torneo Recibe el abrazo El cariño De sus compañeros y amigos Ex compañeros Y de todo el pueblo uruguayo Porque Se recibe el herido popular Y eterno Luis Alberto Suárez Díaz ¿De qué ¿Me lo entiendes? ¿Cuántas historias por estos partidos? ¿Cuántas concentraciones, competencias, campeonatos? Sacrificios e historias detrás de cada abrazo, detrás de cada compañero y no verán volver a los brazos y al abrazo de su familia. ¿A quién lo esperan? ¿O lo han acompañado siempre? Sofi, Renéfi, Beja y Lauti. Sebastián, este canto ha ganado. ¡Vamos, por grande! ¡Vamos, por grande! ¡Vamos, por grande! ¡Vamos, por grande! ¡Vamos, de Sudáfrica! ¡Vamos, por grande! ¡Vamos, por grande! ¡Vamos, por grande! ¡Vamos, por grande! Un montón de reconocimientos, homenajes y cariño, transformado y hecho dibujos, pancarta, pintura, tatuaje, canción, poema de cada uno de ustedes. El cariño de todos los uruguayos, porque estamos aquí, en el resto del país y en el resto del mundo, que le llega hoy a Luis y por eso la emoción de él es la de todos nosotros. Y el aplauso de ustedes es el de todos los uruguayos, que sentimos y queremos salir por lo que es, el mejor de los nuestros. ¡Vamos, por grande! A ver, ¿con quién? ¡J! ¡Ible! ¡Y ese! ¡J! ¿Dios, por favor? Que abrazo interminable con el Ruso Pérez ¿Cuándo está ahí? ¿Cuándo está? Ahora sí Llega al escenario ¿Cuándo está ahí arriba? ¿Cuándo está ahí arriba? Llega al escenario ¿Cuándo está ahí arriba? ¿Cuándo está ahí arriba? ¿Cuándo está ahí arriba? ¡Gracias!